Decenas de ratas se han instalado en los jardines de Miramar de Montjuic... ...atraídas por la comida para gatos y los restos de basura orgánica... ...que hay repartidos por esta parte de la montaña. La zona es una de las más visitadas por los turistas... ...ya que cerca de los jardines los visitantes pueden disfrutar... ...de vistas privilegiadas de la ciudad. De estas imágenes, a estas otras, hay tan solo dos metros. El problema no es nuevo ya que desde la salud pública han confirmado... ...que han tenido que hacer actuaciones contra las ratas en otras partes de la montaña... ...como en los jardines Joan Brosa. En Miramar, y a día de hoy, no habían recibido ninguna alerta. El entorno natural que rodea el paseo que une la plaza Carlas Ibáñez... ...con los jardines de Miramar está visiblemente deteriorado... ...lo que ha facilitado la proliferación de las ratas de grandes dimensiones. De hecho, ni los gatos se atreven con ellas. Según Salud Pública, los felinos están perdiendo su instinto de supervivencia... ...debido a la comida que se les facilita... ...y que comparten con ratas e incluso con gaviotas. Un equipo de Barcelona Neta pasaba estos días por la zona... ...limitándose exclusivamente a vaciar las papeleras... ...ningún rastreo ni actuación en los alrededores. Y así hasta la noche, donde las ratas se hacen más visibles... ...y hacen de los jardines su zona turística particular. ...que no se quería ni arrancar ni nada. Gracias.